¡Hola, buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión vamos a movernos porque, si recordarán, porque yo no recordaba, Gonshu nos dijo que lo fuéramos a visitar aquí y ya está abierto, así que vamos a ver qué rollo. 21 de marzo. Comisaría. Departamento criminal. El inspector Gonshu comentó algo de un informe de investigación. Sí. ¡Ah! ¡Ha vuelto! ¡Oh! Estás aquí, amigo. ¿A qué viene esa cara tan larga? No tengo ningún motivo para estar contento. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta vez todo encaja a la perfección. Las pruebas, los testimonios... ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no podemos rendirnos! ¡Hay que ser positivos! ¡Oh! De hecho, eso debe calarle a Gonshu porque... ¡Oh, sí! ¡Por fin le puedo ganar a Phoenix! ¡Pero eso va a costar la vida de Maya! ¡O sea, eso no está chido! Vamos a hablar con Gonshu. ¡Ah! ¡Pruebas! ¿Qué quiere decir con que las pruebas encajan a la perfección? No puedo contarte todos los detalles, amigo, pero hay dos muy importantes. ¿Dos? Y ambas se encuentran en esta foto. A ver... ¡Ah! ¡La foto del crimen! La primera es el botón que falta en el pecho de la víctima. Ese es el botón que encontraron al registrar al señor Engar. Sí, lo encontré entre los pliegues de los pantalones del samurái de níquel. ¿Eh? ¿Y la segunda? El cuchillo clavado en su pecho. Las huellas del cuchillo, mejor dicho. ¿Huellas? ¿De quién son? No hace falta ni preguntar, pequeña. Es obvio. Son de mantengar. El juicio de mañana. Va a ser como estar entre la espada y la pared. Ok, testimonio. ¿Y qué es el testimonio que encaja a la perfección? Es esa vigilante, la señora Oldback. Lo suponía. ¿Cómo que lo suponía? ¿Te ha contado algo? Eh, bueno... Y mira que le dije que no abrís esa bocaza. Esa bocaza no puede permanecer cerrada ni debajo del agua, créame. Eh, sí. La señora Oldback lo vio todo. Vio al señor Engar salir de la habitación de la víctima a la hora estimada del crimen. No, no puede ser. Mmm, qué raro. Ah, vamos a presentar. Porque siempre que hay solo dos temas, hay que presentar algo. Ah, lo que no sé es qué. Y bueno, esto ha funcionado últimamente, así que... Ah, vamos a presentar a Zero Sweet Samus. Esta mujer tiene algo interesante, amigo. ¡Oh, oh, oh! Y que lo digas. ¿Y de qué se trata? ¿No lo sabes? ¿No has oído el rumor que corre sobre ella? Mmm, un rumor. ¿Sabrá algo sobre aquel artículo? ¡Ah! Bueno, o sea, esto no... Quizás no era ella lo que teníamos que presentar, pero nos dio la indicación. Ah, vamos a presentar el recorte de revista. Nos interesa mucho este rumor. ¿El escándalo del señor Rivera? ¿Pero por qué? Verá, hace dos años, una mujer se... Suicidó. ¡Wow! ¿Qué onda con ese flashback? ¿Se suicidó? Se llamaba Celeste Impax. Era la manager de Juan Rivera. Espera, ¿qué? ¿Ellos no tenían managers? La manager de la víctima. Pero eso no es todo, amigo. La señorita Impax era la mentora de la señorita Andrews. Y le enseñó a la señorita Andrews todo sobre su profesión partiendo de cero. ¿Su mentora? Una mujer que era la manager del señor Rivera y la mentora de la señorita Andrews. ¿Tendrá su suicidio algo que ver con este caso? ¿Quieres saber más sobre ella, amigo? De hecho, sí. A ver, vamos a hablar. Eh, Celeste Impax. Era la manager de la víctima y la mentora de Andrews. Han pasado dos años desde su suicidio y ahora una nueva muerte vuelve a relacionarlas. O quizás se trata tan solo de una coincidencia, pero... ¡Oh, por Dios! ¿Otra vez? Me estoy cansando de tener que tratar siempre con idiotas. ¡Señorita Von Carbo! No puedes evitar aliarte con el enemigo, ¿verdad? No necesito un traidor acerca de mí. Usted no, no insinúa. Sí lo insinúo, cutre. Tienes 30 minutos para salir de aquí. Ya no te necesito. Adiós. ¡Eso es! ¡Espere! ¡Espere, señora! Si no cobro mi sueldo este mes, mi amor... ¡Cállate! Si no fuese por traidores como tú... Habrías ganado. ¿Es eso lo que ibas a decir? ¿Qué? ¿Quién? Esa voz. ¡Edgeworth! Hola, Wright. ¿Cuánto tiempo? ¿Él es el señor Edgeworth? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Sigues culpando a los demás cuando las cosas te salen mal? No has cambiado nada, Francisca. ¡Tú! ¿Cómo te atreves a presentarte ante mí sin el menor atisbo de vergüenza? ¡Ensuciaste y dejaste por los suelos el nombre de los Von Karma! ¡Uye con el rabo entre las piernas como el perro desgastado que eres! Esto me recuerda al lema de la familia Von Karma. Ser perfecto en todo. Pues cuéntame, Francisca. ¿Cómo te van las cosas con estos lares? Porque me han dicho que te está costando bastante alcanzar la perfección. ¡Tú! Parece que se te está viniendo el mundo encima. Por eso he vuelto. ¡Guárdate tus apreciaciones! Todavía no me he rendido. No voy a perder. Este caso es mío. ¡Nunca te lo pasaré a ti! ¡Nunca! Señor Phoenix Wright. Nos vemos mañana en el tribunal. Será una lección magistral sobre lo que significa la expresión victoria total. La misma llevo desbocada de siempre. ¡Guau! Y Phoenix no está muy contento de verlo. El juicio de mañana. Pensaba que el fiscal Miles Sedgeworth estaba muerto y enterrado. ¡Señor Nick! Yo no quería volver a verte. Para llevar un año sin verme no es un recibimiento muy cálido. ¿Vas a ser el fiscal del juicio de mañana? Ya viste lo que dijo, ¿no? Me llevo desbocado aún no se ha rendido. Así que no, no voy a aparecer por allí. El odio que sientes hacia mí es enfermizo y totalmente injustificado. Pero te diré algo. No podrás ganar el juicio de mañana tú solo. ¿Qué me quiere decir con eso? Tengo algo que tú no tienes ni por asomo. Y es que yo creo en el trabajo en equipo. Es la única forma de llegar a la verdad. ¿La verdad? Sí, para comprender este caso primero tienes que descubrir cierta verdad. En fin, si necesitases mi ayuda estaré a tu estera disposición. ¡Oh! Como no llevo este caso, puedo ser más generoso a la hora de facilitar tu información. ¿Qué es lo que tiene en mente? Es bueno, ha cambiado bastante entre el juego anterior y este. No importa lo que haya ocurrido, Manfred Boncarma seguirá siendo mi mentor. Y un historial perfecto sinónimo de Boncarma. Hace un año, no conseguiste ganar algunos casos. ¿Fue ese el motivo de tu desaparición repentina de la oficina del fiscal? ¿Te fuiste porque tu historial ya no era perfecto? Y pensar que tu motivación como fiscal era algo tan egoísta. Sería mejor que no hubieses regresado de entre los muertos, Edgeworth. Entiendo. Pues deja que te pregunte algo. ¿Por qué eres abogado? ¿Cuál es tu motivación? ¡Ah! Bueno, si fuese Francisca, te contestaría sin dudarlo. Para derrotar a mi rival. Pero, un tribunal no puede ser un campo de batalla entre fiscales y abogados. Soy abogado para defender a mis clientes. Para salvar sus vidas. Defender a tus clientes, ¿eh? Odio a todos esos fiscales que se dejan llevar por su ego. Aquellos cuya única motivación es ganar un juicio. Incluso si son prodigiosos. Y eso va por ti, Edgeworth. Parece que todavía te queda mucho por aprender. ¿Ah, sí? ¿Me queda mucho por aprender? Así es. Y vas a descubrirlo muy pronto. Este cabrón sabe algo que nosotros no... Ah, vamos a... No creo que sea todo. Vamos a presentar el perfil de Samus. A ver si eso nos ayuda. Porque aparentemente esto está sirviendo mucho. Adrian Andrews. Allá esconde un gran secreto. ¡Oh! ¿Un secreto? Es hombre. ¡Chin! Lo sabía. ¡Puta madre! Es inevitable pensar que todo el caso gira en torno a ella. Bueno, creo que no era lo que necesitábamos. A ver, vamos a presentar... Oh, de hecho, tengo curiosidad. Estamos buscando pistas. Pero nuestros recursos limitados solo nos permiten centrarnos en lo fundamental. No hay razón para malgastar nuestras energías en investigar a esta persona. ¿Por qué no me dices directamente no sé nada sobre este sujeto? ¿Por qué no hacen eso? De hecho, ¿nos puedes hablar de ella? Esta mujer también es fundamental en este caso. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Fue la mentora de Adrian Andrews hace muchos años. Pero un día, debido a una producción, se convirtió en la manager de Juan Rivera. Y pocos meses más tarde, Celeste Impact se murió. Y su muerte fue un suicidio, ¿verdad? Sí. Pero aún queda un cabo por atar. ¿Un cabo? Su nota de suicidio. Desapareció. Nadie pudo encontrarla. Una nota de suicidio que desaparece. De hecho, ¿qué nos puedes decir de ti? ¿Por qué desapareciste? Ah, va a decir exactamente lo mismo. Puta madre. O sea, ¿cómo que no sabes nada sobre ti mismo? Eso es estúpido. Ah, aquí está. Nota de suicidio desaparecida. La muerte de la señora Impax fue sin duda un suicidio. No cabe la menor duda. Pero nunca pudimos encontrar su nota de suicidio. Por eso la policía sospechaba que alguien la había escondido. ¿La nota de suicidio? ¿Y cómo sabes que la señorita Impax había escrito esa nota? Aunque no había pruebas fehacientes de ello. Encontramos restos de tinta en su dedo índice derecho. Algo que dispara las probabilidades de la existencia de dicha nota. Pero, ¿quién querría ocultar algo así? La policía sospechaba del mismísimo Juan Rivera. ¿La víctima? Oh, fuck. Él fue el que halló el cadáver. Por tanto, solo él tuvo la oportunidad de esconder la nota de suicidio. ¿Esconder la nota de suicidio de su manager? ¿Por qué? Mientras no aparezca esa nota, es inútil hacer más especulaciones. De momento, es mejor que eches un vistazo a esto. Es el informe del suicidio. Bueno, la primera parte. ¿La primera parte? ¿Por qué habría dos partes para un informe de suicidio? Bueno, ¿y esto se lo tengo que enseñar a alguien o...? No tengo idea. A ver. ¿De hecho lo podemos revisar? Ah, informe de suicidio. Falecidas a este impact. Se encontraron por Juan Rivera y su nota de suicidio. ¿Neta? ¿Eso es todo lo que dice? Bueno. Yo creo que ya hablamos todo lo que teníamos que hablar con Ashworth. Lo que... No estoy seguro es si tengamos que hacer esto, pero igual lo voy a intentar. Vamos a la resolución del hotel. No estoy seguro si ella tenía un candado, pero creo que no... Creo que dejamos algo pendiente con ella. Y estoy hablando de Samus. Vamos a la resolución... No, espera. Fuck. Me equivoqué. Chingada madre. No. Estoy haciendo todos los... Estoy tratando de presionar a lo más rápido que pueda. Sí. Olvidando que no estoy jugando a Pokémon. Porque en stream estoy jugando... Este... FireRed. Vestíbulo. Que... Para cuando este episodio se suba... Igual ya terminé de jugar este... Eso. Y entonces ya no podrían ver... Ese stream. Hasta que lo suba aquí a YouTube. Vamos entonces al... Juego a trato de... Engard. Creo que ahí es donde estaba ella. Ah, sí. A huevo. Ya vimos esto. No lo voy a volver a leer. Parece que la señorita Andrews no está aquí. Oh. Fuck. Vaya, todavía me quedaban varias preguntas por hacerle. Y tenía el psicocandado en su corazón, ¿verdad? ¡Ah, sí tenía! Fuck. Bueno, no nos queda otra que volver más tarde. Fuck. ¿Qué nos habrá faltado? Oh, ¿será que tenía que mostrarle a Edgeworth el reporte para hablar de él? Ay, me lleva a la verga si tenía que hacer eso. A ver, vamos a... A regresarnos. Porque eso terminó muy de golpe. O sea, primera parte y luego no nos da nada. A ver, vamos a... Hacer eso. Presentar... El informe. No me gusta leer informes. Y menos si son de suicidio. Y si encima se componen de varias partes es que los odio. Este tiene dos. ¡Puta madre! Tenía que... ¡Oh, por Dios! ¿Dos partes? Lo que me acabas de dar es la primera parte. Esta es la segunda parte del informe. La segunda parte del informe es sobre un intento de suicidio. El nombre de la víctima es... ¡Edrian Andrus! ¿La señorita Andrus? ¿Qué hizo? ¿Ella intentó suicidarse? No parece la clase de persona que intenta quitarse la vida. ¿Crees que es una mujer fuerte? Esa es la imagen que intenta dar. A Edrian Andrus tiene un secreto que intenta ocultar a toda costa. Un secreto. Su dependencia. Esa es la clave. Dependencia. La palabra menos apropiada para describir a esa mujer. De hecho está muy raro. Y... Bueno, o sea, sí nos dio ese dato. Pero... ¿En serio no nos vas a dar la segunda parte? Bueno, yo creo que a lo mejor ya con esa pequeña pista ya podemos ahora sí ir a verla. O será que tengo que... A ver, espera, antes... No, vaya... Ah, ok, ya huevo. ¡Qué bueno que chequeé antes de...! ¿Qué tiene Edrian Andrus de dependiente? El intento de suicidio de Edrian Andrus... Fue pocos días después de la muerte de Celeste Impax. ¿Y? ¿Por qué Edrian Andrus pensó en suicidarse? Probablemente porque había perdido la ilusión por vivir. ¿La ilusión por vivir? ¿Por qué? ¿Porque era su mentora? Su fuente de vida, su mentora, Celeste Impax, se había ido para siempre. Pero, ¿por qué? Esto le llama a seguir a alguien hasta la tumba, ¿verdad? Tras su intento de suicidio, Edrian Andrus comenzó a recibir ayuda psicológica. Es una persona que necesita a alguien en quien confiar de forma incondicional. Y cuando encuentres a alguien, le sigue ciegamente. Si no tiene a nadie a quien seguir, se siente perdida y no puede seguir viviendo. ¡Verga! Sin eso consiste su dependencia, ¿no? Cuando Celeste Impax se suicidó inesperadamente, todo se volvió oscuro para Edrian Andrus. Eso afirma ella. Entonces, su actitud de completa seguridad en sí misma no es más que una fachada. Solo imita el comportamiento de su mentora para no venirse abajo. ¡Qué horror! Ok, ahí están... Ok. ¡Verga! Eso sí está bien... Bien difícil. Bueno, cualquier problema psicológico es muy difícil. Ah, vamos a... Yo creo que ahora sí ya podemos hablar con ella. Y si no, ya sabemos a dónde tenemos que regresar. Suponiendo que ella está ahí, ¿verdad? Salaviola... Me lleva a la verga que tengo que pasar por todos estos lugares para llegar a uno. Digo, así es en la vida real, ¿no? Pero este es un juego, no debería ser así. Ah, habitación de Engard. ¡Ah, huevo! Sí, bla, 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 hotel Gatewater. Sí, sabemos dónde estamos. Oh, la señorita Andrus está aquí. Pero parece que está hablando con alguien. ¡Pero sí es Francisca von Karma! ¿La señorita von Karma? ¿Qué haces aquí? Eh, verás, soy el abogado del señor Engard, así que... ¿Qué valor tienes? ¿Cómo te atreves a seguirme? ¿Seguirte? Señorita von Karma, es usted la que se dedica a seguir a los demás. Pero... Sí, siempre anda detrás de ese inspector mal afeitado. Yo, que yo sigo al inspector Cutre. No me hagas reír. Voy a enseñarte una cosa interesante, niñita. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya, suficiente! ¿Qué? ¿Qué es eso? Un receptor electromagnético. Le coloqué un dispositivo de seguimiento a ese inspector. ¿Qué? 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 Y así puedo seguir todos los pasos de ese idiota. Entonces, el ruido que escuché es este receptor. ¡Qué lástima me da el inspector Gomsho ahora! En fin. No perdamos más tiempo. ¡Edrian Andrews! ¿Sí? Piensa bien en lo que hemos hablado. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De qué hablarían estas dos? La señorita Andrews parece un poco confusa, ¿verdad? ¡Wow! Ok. Es un lado que de ella que no habíamos visto. A ver, tenía... ¿No dijo Pearls que tenía un candado? Bueno, a ver, vamos a... Obviamente tenemos que mostrarle cosas. Igual y... Es lo de mostrarle el perfil de su mentora. No creo que sirva mostrarle su perfil, ¿verdad? Ok, eso sería bastante gracioso. A ver. Quería preguntarle por esto. Ya le he dicho que no hablo de tonterías. No me haga perder el tiempo con cosas que carecen de relevancia. Uf, es el peor corte que me han dado en mi vida. Bueno, ok, me equivoqué. No sé. Oh, quizás el perfil de Juan. Ya que están con el chisme y todo ese pedo. ¿Dónde está? No. Aquí está. ¿Conocía a la víctima del señor Rivera? Sí, le conocía. El mundo es un pañuelo, ya sabe. ¿What? ¿Conocía su rivalidad con el samurai de Nickel? Sí, se comportaban como si fuesen chiquillos. De vez en cuando se dedicaban a competir por cosas muy poco interesantes. Si no fuesen tan tercos, es posible que los dos siguiesen con vida. Tengo el presentimiento de que esta mujer sabe más de lo que nos dice. Seguro que sabe por qué mataron a Juan Rivera. A ver, vamos a hablar de eso. Aquí está, motivo del crimen. ¿Tiene alguna idea? ¿Sobre qué? Sobre la razón por la que asesinaron al señor Rivera. ¿Por qué me pregunta algo así? Me limito a hacer mi trabajo. ¿Tiene alguna idea? ¡Oh! ¡Pero se nos adelantó! Cuatro candados, verga. ¿Señorita Andrus? Lo siento, pero no tengo nada más que añadir al respecto. ¿Es un chico candado, señor Nick? Sí, cada vez aparecen más últimamente. De hecho, sí. Solo en este caso, o sea, en esta parte de investigación ya hemos visto tres candados. O sea, no mames. Vamos entonces a presentar... Yo creo que ya tenemos todo. Sí, ya apareció ella después de toda esa investigación. A ver, vamos a ver. Motivo del crimen. ¿Por qué asesinaron a Juan Rivera? La verdad es que creo que usted conoce la razón. ¿Por qué nos oculta cosas? ¿No se da cuenta de que actuando así pone en peligro la vida del señor Engard? Me hagan preguntas para las que no tengo respuesta. Lo cierto es que yo no conocía tan bien al señor Rivera. ¿Ah, no? No, nunca se me ha dado bien intimar con la gente. Dice que no es capaz de intimar con la gente. Perdón, se me había atorado algo en la garganta. Algo me dice que no es así. ¿En serio le vas a enseñar el chisme? Bueno, tiene sentido. ¡Toma ya! El señor Rivera y usted mantenían una relación íntima, ¿no es cierto? Un artículo estúpido de una revista de tercera. Si tuviese dos dedos de frente, no haría caso a esa basura. Pues parece ser que bastante gente se ha tragado esa historia. ¿Qué se puede esperar de un mundo lleno de ladrones y mentirosos? ¿Todo una filántropa? De todas formas, odio este tipo de relaciones interpersonales. Ya veo, pero... ¿Y si existiese un motivo para mantener una relación con alguien? ¿Y si no es que yo tenía una razón para acercarme al señor Rivera? Para nada. ¿No lo hizo a causa de esta persona? ¡Oh! Y ahora sí, aquí viene. ¡Toma ya! Celeste Impax, su mentora. ¿Cómo sabe usted de Celeste? La señorita Impax se suicidó, ¿verdad? Pero nadie parece conocer el motivo. ¡Oh! Antes de morir, era la manager de Juan Rivera. Y creo que usted se acercó al señor Rivera para investigar el suicidio de la señorita Impax. Tiene usted mucha imaginación. Y un gran futuro como cuenta chismes para una revista cultural del corazón. ¿Señorita Andros? No, no había misterio alguno en torno a su muerte. Ninguno. Y no tiene sentido que yo me involucrase en una relación para nada. ¿Es eso cierto? ¿No había ningún misterio? No me creo que usted esté de acuerdo con la forma en que se resolvió su suicidio. ¿Tengo algo? Oh, tengo los dos. A ver, este no lo leí. Razones suicidio de Celeste Impax. No, este es el de otro informe. Oh, ¿por qué no encontraron la nota de suicidio? Igual y sí. A ver, vamos a ver. Nunca encontraron la nota de suicidio de la señorita Impax, ¿verdad? Parece ser que la policía sospechaba que alguien la había escondido. Quizás fue la persona que encontró el cadáver, el señor Rivera. ¿El... el señor Rivera? Y creo que usted pensaba lo mismo, señorita Andros. Por eso comenzó a intimar con el señor Rivera. Llevo... Llevo demasiado rato escuchando sus ofensivas divagaciones. Celeste era mi mentora, es cierto. Pero vuelvo a repetírselo. Yo no tuve nada que ver. Ni siquiera sabía nada de su nota de suicidio. No soy la clase de persona que se mete en las vidas de los demás. Creo que más bien esa es la imagen que quiere dar. No creo que fuese así. ¿Qué? De hecho, tengo pruebas de lo contrario. Esto demuestra que Celeste Impax era alguien muy especial para usted. ¿Que se tratará de suicidar, quizás? ¡Todo ya! Señorita Andros, usted también pasó por lo mismo, ¿verdad? ¿Pasar por qué? Por un suicidio. Señorita Andros, usted tiene el aspecto de una mujer fuerte que lo tiene todo claro. Nunca le pide ayuda a nadie y es muy independiente. Es cierto, decido así desde que tengo uso de razón. Sin embargo, todo eso es una mentira. Pura fachada. Usted siempre ha buscado a gente de la que depender. Eso, eso es. Usted dependía de la señorita Impax, ¿no es cierto? Y por eso, cuando ella falleció, usted se quedó sin nada. ¡Cállese! Cuando Celeste murió de forma tan repentina. Fue como si yo también muriera un poco. Pero, por más que lo intentaba, no podía dejar de pensar en la desaparición de aquella nota. Seguro que conoce el informe de la policía. En él se sospechaba que fue el señor Rivera el que escondió la nota de la señorita Impax. Usted lo sabía, por eso intentó acercarse a él y recuperar la nota, ¿verdad? De ser así, todo cambiaría. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerda de cómo comenzó esta conversación? Sí, hablando del motivo del asesinato. Exacto. Señorita Andrews, usted parece tener más motivos que nadie para querer ver muerto al señor Rivera. ¿Yo? La señorita Impax lo era todo para usted. Un buen día ella se murió. Y usted sería capaz de cualquier cosa por averiguar los motivos de su suicidio. Incluso de cometer un crimen. ¿Un crimen? ¡Oh, oh! Parece ser que Samus... ¡Oh, oh! Y eso no lo negó, ¿eh? Es cierto, soy una mujer tremendamente insegura. Soy corta de estatura y no tengo mucha confianza en mí misma. Pero he intentado luchar contra eso. He intentado vivir con valentía. Nunca quise que nadie supiese la verdad. Señorita Andrews. Este asunto quería llevármelo a la tumba. Era mi secreto. Mío y de nadie más. Lo siento. Seguro que piensa que ya no veo algo nada como ser humano, ¿verdad? Por favor, señorita Andrews, lo único que quiero saber es la verdad. Cuando Celeste falleció, me dijeron que alguien había escondido su nota de suicidio. Y que ese alguien había sido Juan Rivera. Celeste, sin ella, me asusté. Creía que todo estaba en mi contra. Que todos iban a por mí. Así que se acercó al señor Rivera para recuperar su nota de suicidio, ¿no? Parece que esa revista decía la verdad después de todo. Qué ironía, ¿no? Bueno, ya sabe lo que dicen. Por el humo se sabe dónde está el fuego. Y ellos rocían el fuego con gasolina para que el mundo de los famosos no deje de arder. Pero en cuanto a la nota de suicidio... No es cierto. Y no mataría a nadie por ella. No es mi estilo. Eso es todo. Bueno, ya está bien por hoy. Tengo trabajo, así que... Entiendo. Ah, quería pedirle un pequeño favor. Mi intento de suicidio... Quisiera que quedas entre nosotros. Señorita Andrews... Si la gente se entera de mi flaqueza... Terminaría por morirme. Eh... De acuerdo, lo entiendo. Guardaré su secreto. Señorita Andrews... Parece tenerlo siempre todo bajo control. Todas sus palabras parecen cuidadosamente meditadas. Muchas gracias. Señor Nick, ¿puedo preguntarle algo? Sí. La señorita Andrews lleva un rato jugando con esa carta en su mano. ¿Una carta? Pues sí, es cierto. Señorita Andrews, ¿qué es esa carta que tiene en su mano? ¿Eh? ¿Ah, esto? Pues no sé. Apareció en mi bolso de repente. ¿Qué es? ¿Parece una concha de mar? Eso parece, ¿verdad? Lo cierto es que no recordaba tener esta carta. ¿De dónde la habré sacado? Qué raro que no lo recuerde. Seguro que esto no le ocurre con frecuencia. Bueno, tengo que irme. Dejo al señor Engara en buenas manos, espero. Ok. Bueno, pues... Creo que ya hablamos de todo. Bueno, no sé qué más tengo que hacer. Oh, de hecho esto es una buena indicación. Bueno, hemos reunido toda la información posible. ¿Y qué hay de Maya en la mística? ¿Estará bien? Pobre pero, este asunto la tiene trastornada. No he dormido nada y lleva todo el día aquí para allá conmigo. ¿Qué pasa, señor Nick? Volvamos a la oficina. Tienes que estar fatigada, ¿no? Oh, no. Estoy bien, de verdad. En serio, estoy bien. Pues no lo parece. Ok, bueno, ya mínimo nos dieron una indicación de dónde tenemos que ir. Supongo que ya vamos a terminar la investigación por hoy. Si vamos a regresar a la oficina. Ya si no se acaba ahí, pues... Fuck. A ver, vamos entonces a recorrer todo esto para regresar a la oficina. 21 de morso. Buffet, right on top. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, algo hemos averiguado. La señorita Andrews tenía un motivo. ¿Se refiere a la nota de suicidio de la señorita Impact? Así es, también fue la que descubrió el cadáver. Muy inteligente. Oh, fuck, no. Ah, señor Nick, ¿el transeptor? ¿Hola? ¿Buffet Trash and Call? Esto no es un teléfono, señor abogado. Maya, ¿dónde está Maya? Como le prometí, no me he acercado a ella en todo este tiempo. Supongo que a eso se debe, que están muertas de hambre. ¿Qué? Le sugiero que se dé prisa en conseguir la solución, amigo. Cueste lo que cueste, es lo mejor, ¿no cree? ¡Espera! ¡Maya, quiero hablar con ella! Muy bien. Pregúntaselo a mi... Maya, ¿eres tú? Hermana, pregúntaselo a mi hermana. Maya, Maya, diablo, se ha colgado. Maya, la mística ha dicho, pregúntaselo a mi hermana. ¿Hermana? ¿Qué quiso decir? Vamos, Phoenix. ¿Eres un caso? ¡Oh, espera! Lo siento. ¡Ah! ¡Mía! ¡Tuya! No, disculpen. Tengo un mensaje de Maya, así que pregúntame lo que quieras sobre ella. Ok, vamos a hablar. La situación de Maya. ¿Cómo está Maya? Maya, está bien, de momento, pero ese secuestrador es capaz de cumplir su palabra. Me alegra saber que está bien, pero mía, ¿cómo sabes? Maya me llamó en cuanto las cerraron. Leí la nota que dejó, y reuní toda la información que pude sobre el lugar en el que se encontraba. No sabía que podías usar la canalización de espíritus de esta forma. ¡Qué lista! De hecho, sí, eso es bastante... bastante listo. ¿El secuestrador qué aspecto tiene? No lo sé. Por lo visto, Maya fue a coger una llamada en el hotel y la drogaron. ¿Y? No pudo ver el rostro de su atacante. ¡Ah! Ahora mismo, Maya está encerrada en un lugar oscuro. Te diré todo lo que escuché cuando estaba con ella. ¿Cuando estabas con ella? ¡Oh, este flashback! Creo que este episodio va a estar un poquito largo, pero es que creo que ya se va a acabar. Me muero de hambre. Me encantaría comerme un trozo de pastel de manzana. Es que en momentos así los dulces lo son todo. Tengo que ser positiva. Me prometió que no me mataría. No me voy a morir. Hermana, me pregunto si estarás con Nick ahora mismo. Ah, bueno, creo que lo único que podemos hacer es examinar esta carta que está aquí. ¡Oh, es la misma carta que tenía Andrews! Aquí hay una carta tirada. Parece una tarjeta comercial, pero sin nombre. ¡Sí, es la misma! Un dibujo de una concha, creo. ¡Qué carta más rara! Aquí vamos a ver la puerta. Vaya, está cerrada. Pero esa cerradura parece fácil de abrir. En la tele el héroe siempre abre puertas con una tarjeta de plástico o de cartón. Un solo clic y la puerta se abre como por arte de magia. Ojalá encontrase una tarjeta por aquí. ¡Ah, ya está! ¡La carta de la concha! Puede que con ella logre abrir la puerta. Puede ser la forma de salir de aquí. Tengo el presentimiento de que va a funcionar. ¡Qué lista soy! Bueno, si me disculpas, señor secuestrador. ¡Lo conseguí! Vale, pues me largo de aquí. No quiero hacer esperar a Nick por más tiempo. Eso fue muy fácil. No creo que... ¡Oh! ¡Continuará! De hecho, qué bueno. Que ya se me estaba secando la garganta. Bueno, entonces... Nos veremos en el próximo episodio. Cuando... No sé si ya sea el juicio. Ahora sí. Pero vamos a continuar con este caso. Y de hecho, vamos a ver qué rollo con Maya. Bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!